...frente a Francia, que todos imaginábamos que iba a finalizar en la primera colocación de este grupo A. Argentina finalizó con 6 puntos en su grupo, el primer gol conquistado por Quintanita. El hombre de Newell's a los 6 minutos del primer capítulo vence la resistencia Wright, el arquero inglés, y el conjunto de Peckerman que se ponía en ventaja. La paternidad argentina frente a Inglaterra en el mundo del fútbol. Y se amplía con este enfrentamiento. Afuera Nico Díez, rival duro. Este conjunto inglés, Nico Díez, iba a salir del campo de juego a los...